Hola amigos, su chica de la moda aquí, Judy Álvarez. Nos encontramos en el Venture Hotel en Miami, donde vamos a estar hablando con bloguera internacional Martha Luna, quien nos visita para explicarles cuáles son las últimas tendencias de este verano en How to Style Yourself Up. Let's go. ¿Cómo estás? Todo bien, estoy emocionada, súper emocionada para ver todo lo que nos tienes hoy para Zoom. Y yo igual, ahora síganme para que vean lo que escogí para este verano. Así es, Martha Luna, siendo una bloguera internacional, ha sido reconocida por publicaciones como Cosmo en Español, Bella Magazine y los New York Times como experta de moda. Para este verano, Luna nos tiene las piezas claves para la chica fashionista. Ok, para mi estilo, yo quería usar algo bien cómodo, fabuloso, por supuesto, con mi personalidad. Unos zapatos nude, tienes que tenerlos en tu closet porque van con todos. Puedes ponerte negro, blanco, rosado, cualquier color. Esta es una de las cosas que tienes que tener must have para el verano. Tenemos los traje baños de una pieza, que es bien sexy para hacer una sola pieza. Yo creo que para el diferente tipo de cuerpo, no tienes que usar solo dos piezas, sino uno porque va con todo. Este traje baño es de Avid, que tiene diferentes choices. One piece, two piece y las hojas están muy de moda ahora mismo. Me encantan los Rumpers. Los Rumpers son espectaculares porque son súper cómodos. Este tiene la espaldita afuera que te da como un poquito de cleavage, bien sexy, pero lo puedes usar de día y de noche. Lo puedes usar de día, donde puedes ir para la playa o de noche con unos heels y te vas a ver fabulosa. Para mi el Rumpers es lo más cómodo para el verano y puedes usarlo unicolor o con print. Tiene los Aviator Shades. Como puedes ver, me encantan. Tengo todos los colores con mi nuevo look y el cabello corto. Se ven fabulosos para darles un poquito del look que tengo. Es unos shades que nunca se van de moda porque es clásico. Yo siempre uso los Aviators y me encantan mucho los de Raven también. Aquí tenemos las piezas de Crop Top. Tenemos este Midi Skirt que es un poquito high-waisted. Me encanta porque tiene estampado de flores. Es bien, es para el verano, para la primavera o para estar en un lugar como aquí, que en Miami siempre está caliente y tropical. Tienes el Matching Shirt. Y lo bueno de esto es que también lo puedes combinar con diferentes cosas. Tal vez un pantalón blanco o una palita blanca. Puedes mezclarlo con diferentes zapatos de colores dependiendo de los prints que tiene la camisa. El French no se ha ido de moda. Estoy usando French desde que estamos en Nueva York, en el winter. Y aquí tenemos el French con este clutch que le da un toque bien fashion. El bolso es bien simple. El color es bien simple, pero es bien elegante. Lo puedes usar de noche, de día. Yo digo chicas, French para todos. French en bolso, zapatos, you name it. Muchas de mis piezas son de Lulus.com porque para mi size es duro conseguir ropa, chicas. Aunque lo crean y me digan que eres flaquita, eres una modelo extra, extra small, ¿ok? Para mi es duro. Y Lulus tiene muchos sizes de extra small a extra large. So, es un website genial. Los aviaros son de Raven. Tengo mi traje baño de Avid. Tengo mi necklace, que es statement necklace. Son fabulosos. Un statement necklace para mi nunca se va de moda. Porque es lo que hace un outfit. Te puedes usar el outfit más simple, el vestido más simple. Y esto es lo que le va a traer la apariencia al look que tú tienes puesto. Otra cosa para mi, el Hampton Sun. Es perfecto porque es un sunbathing sunscreen. Y no es pegajoso. Es like oil free y perfecto para el verano. Bueno, aquí terminamos con el look completo de lo que yo escogí para este verano. También les voy a mostrar mi look. No podía faltar el último look, que es las hojas. Está muy de moda. Lo puedes conseguir en pantalones, crop top como el mío, o un suit completo, un vestido. Los zapatos blancos nunca se van de moda, especialmente en un lugar tropical y el summer. Y bueno, estos son los top summer looks de MDOMYC. Un poco de todo para todo tipo de estilos. Esto ha sido el Starwatch Edición Verano. Yo soy Judy Álvarez y regresamos con más.